¡Huele a podrido, chicos! ¡Huele a podrido! Cada uno se mire a sí mismo. ¡Huele a podrido, chicos! 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 ¡Huele a podrido! 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 ¡Huele a Y nadie por tu pasado imperial Y te culmen a la Grecia y te llame a trabajar Ahora nos hemos dado cuenta Que nosotros somos malas Derribaremos tu palacio Que te toca trabajar No hay malas intenciones Pero es lo normal en estas ocasiones ¡Guerda! 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 Dicen tus callos que practico el terrorismo Que van a hacer siempre el terrorismo Dice mi abuela que no hay que ser violento Y que me hablan de nosotros Solo de ellos Ellos ¡Guerda! 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 ¡Gracias!